Escúchame, bebé Yo te quiero, baby Sin ti no valgo la pena Sin ti esto es una condena Escúchame, bebé Que te quiero, baby Sin ti yo no quiero nada Mi mundo por ti esperaba Y te digo Y es que si me voy de aquí Sin ti yo me voy a morir Escucho el dolor que siento Y que más va a ser de ti Sin mi tú vas a sufrir Escucho el dolor Entiéndelo Yo sin ti muero de pena Yo siento que me estoy cayendo Sin ti yo ya no tengo aliento Para ti mi vida entera Prefiero un rato con tus besos Y que me duren todo el resto Escúchame, bebé Yo te quiero, baby Sin ti yo no quiero nada Mi mundo por ti esperaba Y te digo Y es que si me voy de aquí Sin ti yo me voy a morir Escucho el dolor Que siento Y que más va a ser de ti Sin mi tú vas a sufrir Escucho el dolor Entiéndelo Yo sin ti muero de pena Yo siento que me estoy cayendo Sin ti yo ya no tengo aliento Para ti mi vida entera Prefiero un rato con tus besos Y que me duren todo el resto Y que me duren todo el resto Calma a ir y para ti Trouble me come to the back door But it ain't welcome here no more It may be hard to do But I'm gonna make it I'm gonna make it through What I'm telling you I'm gonna make it through Yeah I get lost sometimes And it messes with my mind I get my hopes and high But then I cannot see the light There are many voices Trying to always tell me what to do But I got it, y'all And I'm gonna set my own It may be hard to do But I'm gonna make it through Oh, yes, I'm telling the truth And I'm gonna make it through Trouble may come to the back door But it ain't welcome here no more It may be hard to do But I'm gonna make it I'm gonna make it through What I'm telling you I'm gonna make it through Oh, oh, oh I may climb and climb It may look like I fell behind But in due, due time I'll be the one who's standing high Never underestimate a fighter Or a fighter's moves Cause I got it, y'all And oh, Lord, I'm here to tell you It may be hard to do But I'm gonna make it through Oh, yes, I'm telling the truth And I'm gonna make it through Trouble may come to the back door But it ain't welcome here no more It may be hard to do But I'm gonna make it I'm gonna make it through What I'm telling you I'm gonna make it through You know I'm telling you I'm gonna make it through You know I'm telling you I'm gonna make it through You know 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 I'm gonna make it through ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!